Se te nota fascistoide, con olor a represión General sin uniforme, por Iscarlof es mejor Sos el mono relojero, te compraste el reloj Si vos no podés dormirte, ¿por qué voy a dormir yo? Ándate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza Puedo tomarme una cerveza, y emborrachar mi corazón Déjate de coger, se te ama loco otra vez Pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!